Sí, ya lo sé Lo que pasa es que tienes que hacerlo cuando esté un poco lejos el perro Porque claro, aunque enfoque el perro, si lo haces Se amonte Pelea Ahí pelea 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No se mueva! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!